Un Consejo de Seguridad presidido, al parecer, por el Ministro de Defensa y de acuerdo con información no confirmada, también con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, me decía un miembro de la Fuerza Pública que estaba por confirmarse la participación de este funcionario allí. Y este evento nos genera mucha expectativa por las circunstancias que se han venido desarrollando en los últimos días y que se han venido agudizando en materia de seguridad, generando una sensación generalizada de zozobra, de inseguridad en todos los sectores del departamento, en las zonas urbanas, en las zonas rurales y sobre todo por el acaecimiento de circunstancias que, a mi juicio, siguen generando una degradación del conflicto. Hemos tenido conocimiento de unas presuntas desapariciones de unos estudiantes que no está claro bajo qué circunstancias se presentaron, pero de alguna manera hacen parte de todo este contexto de inseguridad y de violencia que se presenta en el departamento de Arauca. Vimos ayer, lamentablemente, y debo desde este escenario, rechazar con vehemencia el hostigamiento que se presentó al batallón de Fortul, en el que también por un video que se hizo viral en redes sociales, vimos a unas personas que estaban jugando un partido de fútbol, caminando en cuatro patas, como se dice coloquialmente, en medio de este hostigamiento. Y es ahí cuando uno siente que este conflicto realmente altera toda la dinámica social del departamento en todos los niveles, porque si no pueden los fortuleños salir a hacer deporte con tranquilidad, ¿qué podemos hacer en este departamento con tranquilidad? Si ni siquiera eso se puede, realmente esta dinámica de conflicto va a terminar por cambiar toda nuestra cotidianidad y condicionar nuestras circunstancias de vida al punto que únicamente podamos, como en otrora, dedicarnos a trabajar y regresar a la casa por el temor a ser víctima indirecta de algún hecho delictivo, de alguna circunstancia terrorista o de algo, o terminar siendo el daño colateral de este conflicto que se sigue presentando en el departamento. Estaremos muy atentos a los anuncios que se hagan en la conclusión de este Consejo de Seguridad, que esperamos que efectivamente se realice, que cuente con la presencia del ministro, del alto comisionado para la paz, pero sobre todo esperamos que esos anuncios que se hagan sean pertinentes y de alguna manera siembren una semilla de tranquilidad en la sociedad araucana en medio de este caos que hemos venido viviendo y que se ha agudizado en las últimas semanas. Muchas gracias.